Ante la entrada en vigor de la reforma laboral para mayo de 2022 que atribuye responsabilidades a los poderes judiciales locales para que asuman las riendas en materia de la impartición de justicia laboral, el Tribunal Superior de Justicia realizará los trabajos previos para dar cumplimiento a esta nueva encomienda, señaló el magistrado presidente Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos llevar a cabo cuatro acciones. La primera, analizar el marco normativo, cómo queda finalmente, la segunda sería ir preparando la infraestructura donde va a operar el servicio de impartición de justicia laboral, la tercera sería la capacitación del personal que será a cargo de esta materia conforme al marco normativo y en esa infraestructura y la cuarta sería la difusión. En este sentido señaló que a la par de la capacitación del personal del Poder Judicial que estará a cargo de este sistema de impartición de justicia laboral, la población también necesita conocer plenamente estas modificaciones para hacer valer sus garantías, para lo que se requerirá de una asignación adicional para la operación de este nuevo órgano. Luego que se requieren recursos extraordinarios porque implica un crecimiento del Poder Judicial, hoy día sólo se integra por tres salas, por dos salas, perdón, la penal y la civil familiar. Seguramente se estará integrando la sala laboral y los juzgadores en materia laboral. De esta forma en Tlaxcala se daría cumplimiento a lo mandatado en la Constitución en materia laboral, aunque la implementación de lo estipulado cobre vigencia hasta dentro de poco más de dos años. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Esa se llama reforma laboral.